Música Voy a poner la fecha para que quede al comienzo Hoy es martes 11 de abril del año 2023 Estamos con Adriana Ibáñez Mamá de Andrés Mauricio Palomino Exacto Ahora sí ya soy todo oídos y ojos Bueno, ¿qué le dijera yo? La verdad, no me hayas mentiras No, no Bueno, tiene, bueno, ha tenido muchos problemas de adicción Que yo sé que, de lo que yo sé, a la marihuana No sé si consume otras sustancias Pero yo sé que es a la marihuana Pero independiente de eso Estuvo internado En Colombia estuvo internado Le diagnosticaron esquizofrenia Ah, no, es que con droga, con alucinógenos Tiene síntomas de esquizofrenia Claro Oye, vos, ve cosas Exacto Bueno, él se aburrió allá No lo podían tampoco obligar a estar allá Entonces se fue Pero él mantiene evadido mucho de la realidad Piensa en armas, en cuchillos, en cosas Mantiene guardando los cuchillos Compra juguetes bélicos Y después como armas de juguete Y como que piensa que le está disparando No sé, al medio mundo Habla solo y no duerme Duerme muy poco Y todo el tiempo escribe Escribe en el celular Escribe en cuadernos En papeles Escribe todo el tiempo Escribe todo pegado De corrido Y escribe Diría yo boas Pero debe tener algún trasfondo Eso Qué mal le cuento A veces se porta Un poco agresivo Enojado De repente se queda retraído No De repente uno le habla Y él está en otro mundo Él no entiende lo que uno le dice Como que no No capta lo que Lo que no le dice Y de repente dice Ah, sí, qué Ah, qué me está diciendo Como que no sé Cómo ha ido No se No graba nada Ha hecho varios cursos Y no le dice Andrés Y para que haga esto O que se acuerda No, no se acuerda de nada Eso Qué más le puedo decir yo ¿Cuántos días tienes? Una nomás De pronto yo a veces digo Que fue algo Un tema de De una ruptura familiar Puede ser O no sé Qué podría ser O pronto Desde su nacimiento Yo ahí lo tuve muy joven Solo cuando están jóvenes Y no quiere nada Puede haber sido eso Un tema de rechazo No sé Pero pues no sé Pero él en sí No estaba así En su niñez Digo yo Que fue una niñez Tranquila Digo yo Pero no sé Qué le pasó En el camino El pagó servicio ¿Cómo que no sabe si el hijo único Y usted es la mamá? Claro que Pero Pueden ser las amistades Había Bueno Amistades Del barrio Puede ser que por ahí Se fue Él pagó servicio militar También Y en el servicio militar Él pagó servicio militar Porque él quiso Porque hicimos todo lo posible Para que no se fuera Y eso Por ser hijo único Y él fue y se regaló Se regaló Dijo que él quería estar allá Y se fue Cuando volvió ese servicio militar Volvió otro Ya no era el mismo Vino ya Ya empezó Con sus temas Hablaba solo Ya era muy diferente Al que se fue Nada que ver Con el que se fue Entonces Desde allí Venimos con ese proceso Desde él Ya no le estoy dando Tanta pastilla Porque Realmente He visto que no tiene Ningún efecto Ningún resultado Nada Al contrario Me lo mandaron Esas pastillas Le dieron Cálculos renales Y estuvo una semana Hospitalizado Por cálculos renales Por Por las pastillas Y todo eso Que le envían Entonces No le he vuelto a dar Ninguna clase de pastillas Trato de cambiarle La alimentación Y eso Lo que no le he podido quitar Es el dulce Es muy adicto al dulce Come demasiado dulce Siempre está Toma bebida Dulce Galletas Todo lo que Más pueda Quiere comer Comer Pero dulce Demasiado Eso Y eso es malo Porque para la alimentación Que se le da No le sirve El tema del dulce Pero es un tema complicado Porque ya es Es un hombre Prácticamente ¿Cuántos años tiene? Se comporta como un niño Sí 28 años ¿Y qué pasó con el papá? Es que no me lo ha mencionado Bueno, el papá Bueno, murió ¿Cómo se llama? Edison Palomino Edison 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 Murió Murió Sí, murió Y hace mucho Que murió Pero Hace Hace unos ¿Qué? Unos Unos Algo que pasó Y teníamos una relación Ahí Medio novios Pero bueno Las cosas suceden A veces No sé por qué Pero él A él Él siguió su camino Pero fue papá No fue papá presente Fue Fue No fue Dame un segundo Voy a conectar aquí Este Este Computador Dame un segundo Sí Dame un segundo Voy a conectar Un segundo Me alcanza Tome más Estaba Desconectándose No me has dicho ¿En qué ciudad Vives? No me has dicho ¿En qué ciudad Vives? Ahora estamos En Chile ¿En Santiago O dónde? En Santiago Santiago ¿De dónde eres? Nosotros somos De Cali De Palmira El Valle Listo Ahora se continúa Escuchando Ya ¿Qué más? Me hablaba de papá Bueno El papá Realmente murió En circunstancias Bastante Lo mataron Lo asesinaron Por robarle Una plata Tenía Según las noticias Según las noticias Como 20 millones Que llevaba 20-30 millones Que llevaba Lo asesinaron Por robarle esa plata Baja un poquito más La cámara Que te está recortando El rostro Eso ¿Ya hay? Sí Eso Pero eso fue Nosotros ya estábamos Fuera del país Ahí nos dimos cuenta Que Bueno Que lo habían Asesinado Por robarlo La noticia Después Bueno Eso fue Pero realmente No sé si eso Le haya afectado En parte No tengo idea Porque prácticamente No fue presente Listo ¿Qué más? A ver ¿Qué más le cuento? No tiene Mucha concentración Él quiere hacer Las cosas Pero de repente Él se pierde En sí mismo Se pierde en sí mismo Sí, pero es que La explicación Está muy Clara Está llena de droga Su organismo Puede ser Si no es de la droga Recetada Es de la droga No recetada Puede ser Claro Puede ser Pero a veces Yo A veces yo Porque yo Le esculco Todo Se lo voto Le 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 Esculco Todo Y si Le encuentro Porque yo Lo que más Le encuentro Es hierba Nunca Le he encontrado No sé Si anteriormente Pero nunca Le he encontrado Otra Otra cosa No sé Si es que La esconda Muy bien Escondida Pero Solo Le encuentro Hierba Marihuana Y yo Y yo Se la Boto A veces Se enoja Pero otras Vez Él es Tranquilo No es Agresivo En el sentido Sino que Cuando digo Agresivo Es que se Levanta Enojado Se levanta Enojado Como que No quiere Que le hablen Como que Se deprime Como que No te sostiene Una conversación A veces El tío Lo llama Y él No sostiene O sea Él le pregunta Cosas Y él Contesta En coherencia No sostiene Una conversación Eso Ahora viene La pregunta Que son dos Uno Él fue El que Decidió Esta terapia O la decidiste No Yo Usted leyó La información Que le enviamos Sí Donde dice Que no funciona No Pero a él Le han hecho Otras terapias Relacionadas A lo mismo Y no le han funcionado Ábrelo Usted porque sabe Que no han funcionado Porque si hubieran Funcionado Usted no estaría Aquí Sí También Pero Mire Las otras terapias Que le han hecho No han Han sido Como de Relajación Porque siempre dicen Que no pueden llegar A más Exacto No sé Por lo mismo Que yo le iba a preguntar Enseguida Usted me dijo Él no puede sostener Una conversación Y esto No pero Él Él sabe lo que le van a hacer Porque él ya Ha estado en estas terapias Y él Digamos una conversación Seria Pero si usted Le va a preguntar Cosas de él Él se las va a responder Sí se las va a responder Él sabe Inclusive Vuelvo y pregunto Responder Con qué intención De cambio Porque él sí me puede responder Vea Usted me está escuchando Sí Usted está en Santiago de Chile Sí Su mamá se llama Adriana Sí Vea Usted está decidido A cambiar No Puede que sí Ese puede Imagínese Un cambio psicológico En una persona Que ya tiene 28 años Que está consumiendo droga Que no decidió En la terapia Que la decidió La mamá Que la mamá Le esculca las cosas Imagínese En su mentalidad El que está pensando De lo de hoy Que lo están obligando A cambiar Y no va a cambiar Pero algo tiene En algo tiene que servir Yo me presto Pero yo le advierto De una vez Lo que puede suceder Y está explicado En la información Que le enviamos Sí Sí La leí La leí Bueno ¿Qué más? Pues en términos generales Eso Creo yo Que es lo que Listo Entonces ahora Que ahora Lo vas a poner A él En la cámara Pues él está En ese momento Ahí en la sala Está esperando Que yo lo llame Muy bien Entonces llámalo Llámalo A ver ¿Qué pasa? Ya De un segundo ¿Qué pasa? Aló Hola Andrés Hola buenos días Baja un poquito El micrófono Que está mirando Hacia arriba Ah ya Ahora sí Sí, sí Bueno ¿Ya tú sabes Quién soy yo o no? Sí Dijeron que era Doctor especialista No Ahí sí le dijeron Lo que no es Le voy a mostrar Quién soy Pero le traigo Algunos libros Sí, no niego Que soy especialista Pero primero No soy doctor Segundo Mire mi foto Y mire el libro Inglés-español Diccionario Otro Guía práctica para manejar Startoffice Mi nombre Aurelio Otro Guía práctica para manejar y reparar el computador Autor Aurelio Le muestro más Hobby Experimento de ciencias De física Química Autor Aurelio Uy, claro Entonces sí Soy especialista Pero no soy doctor Soy especialista En electrónica En pasatiempos En carpintería Claro Sí, sí Entonces ahora sí Ya usted sabe Quién soy yo Sí Ahora usted ¿Qué cree que hago yo? Eh, no sé Como Con iglesia Tampoco Soy ateo No Tampoco soy de ninguna iglesia Ahí sí vuelvió Se equivocó No, le doy otra oportunidad Ya más de tres oportunidades No le doy Claro Religioso No, ya le dije que soy ateo ¿Cuál religioso? Ah, verdad Sí, sí No, no Le falta una oportunidad Eh, no sé México no era, ¿no? Ya le dije que no Uy, ahí sí Se la puso muy difícil No, muy difícil Ah, bueno Eh, psicólogo Tampoco No, ya ha perdido las tres oportunidades Jajaja Soy arregla cosas Ya usted le demostró Ah, eh Electrónica Física Química Sí, sí Carpintería Me gusta arreglar cosas Sí, sí Y aguinosis Gnosis Gnosis introspectiva Uy ¿Cómo y cómo es eso? Eso tiene que ver con la mente Reprogramar ideas que uno tiene en la mente Mejor dicho Ser otro Acuerda que yo le dije Que yo trabajo con computadores Sí Y la mente es un gran computador Neurobiológico Claro Entonces a mí me gusta reprogramar este computador Claro Y mi mamá vio Uy, claro Pues mi mamá no La suya La mía está en otra parte Tu mamá vio la oportunidad De que tú reprogrames algo hoy De que seas un hombre nuevo Sí, sí Pero para eso se necesita que tú estés dispuesto a cambiar Que estés dispuesto a ser otro Claro O sea, como decía mi amigo el futbolista Ahora el balón está en tu cancha Claro Ya usted es el que decide Mientras usted lo piensa Yo tomo café Claro Y mientras tanto le envío un abrazo Gracias Mi abuelo decía Si sigues pensando Y consumiendo Como hasta ahora has venido Pensando y consumiendo Tu futuro será igual ¿Cómo va a cambiar Si no cambias nada? Pero él decía Si cambias Tu futuro cambiará Porque usted sabe Cómo terminan los marihuaneros Para qué se lo digo Si usted lo sabe Claro, sí, sí Usted sabe Cómo terminan los consumidores Consumidos Sí, sí Claro Pero si está dispuesto a cambiar Yo le ayudo Claro No sé Obvio, claro Obvio Obvio Obvio, ¿para quién? Para mí Ah, eso sí Bueno Entonces, ¿qué está dispuesto a cambiar hoy? No, como los actos Forma de ser Personalidad Altas, altas, altas cositas Así como Yo tampoco sabe Y no hace ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No sé Una abuela Una abuela ¿Cómo se llama? Me llamaba Isabel Rodríguez ¿Es la dama de quién? De mi mamá Listo Ahora Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo Es un ejercicio Es un ejercicio preparatorio Psicoemocional, espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras Cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Y me lo dices Niño o grande Triste o con miedo La abuela Isabel O el abuelo Uno Piénsalo Dos Cierra de diez La niña grande ¿Me repites? La niña grande La niña grande Está triste Está triste Observa por qué está triste No sé Algo le pasó en su vida cotidiana Un mal comentario Algo que no le gustó que le dijeran Y se tomó las cosas Personal y Entristeció Ajá ¿Y tú crees que puede retirar esa tristeza? No No sé De pronto no Y en ese momento ¿Y en ese momento dónde está? En ese momento en que está triste No sé No sé No sé Se cierra No hay nada más Que tristeza Ajá ¿Y cómo se llama? ¿La niña? Sí Vanessa Listo ¿Y tú la conoces? Sí Ella juega mucho Imperativa Creativa ¿Y dónde la conociste? En la sala de cine ¿Y la conociste dónde? ¿En Palmira? En Cali Quiero hablar con ella Permítele que se exprese a través de tu mente Telepatía Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Vanessa, te saludo Tú eres amiga de Andrés Sí ¿Y qué opinas tú de Andrés? ¿Es buen amigo? De una persona agradable Se siente bien Ya Andrés me decía que tú a veces te pones triste ¿Cuál es el motivo para eso? No, pues malos comentarios Cosas obscenas Malos pensamientos Y todo se vuelve malo ¿Y cómo conociste tú a Andrés? En un cine En una sala de cine O ingresar al mismo cine, teatro Nos encontramos en el pasillo Sí En el pasillo Nos saludamos Y ahí mismo que lo viste Pensaste Este joven me cayó bien Y le pusiste conversación Sí Que cómo era la sala Que en qué piso de la sala Me tocaba Yo dije que los últimos de arriba Y a mí me dijo Ah, ya Y nos organizaron Y le tocó como tres puestos más hacia abajo Y de ahí en adelante Ya ustedes dos siguieron de amigos Sí Oye Vanessa Y fueron más que amigos Fueron novios No, no fueron novios No, no fueron novios Pero casi Ya Casi novios Vanessa Tú me hablaste de algo sexual Explícame eso mejor Vanessa Que no lo entendí Eh Yo Vengo a aparentar familia Que no se imagina No sé Tú que conoces A Andrés Más que yo ¿Qué consejo le quieres dar? No, que siga por donde sigue Que va bien Por el camino No está haciendo nada malo Que todo le fluya Tenga éxito Tenga todo Te hago otra pregunta Vanessa ¿Tú también consumes Algún tipo de droga? De vez en cuando Marihuana Pero no le hace nada mal Cigarrito Cigarrito Pero casi no Ya Bueno Vanessa Me despido Porque voy a continuar Con Andrés Que la par del universo Te acompañe siempre Ahora Andrés Ve profundo A otro momento En el que haya estado triste O con miedo Niño o grande Niño 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 ¿Y por qué estás triste? Nada por cosas Que uno desconoce Y no conoce Entonces lo pone a uno A pensar mucho Muchas cosas Claro está que no puede pensar En lo que desconoce Porque no sabe Cuánto es lo que desconoce Porque no lo conoce Y si lo conociera Ya no sería desconocido Sí, sí O sea que la parte De pensar en lo que desconoce Eso lo puedes tirar a la basura Sí, sí ¿Qué otra cosa pone triste Andrés? Tú que lo conoces Yo no es mal De cosas, cosas buenas Especializarse en temas Aprender Y Andrés Y Andrés Crear Dijiste aprender Andrés va a la escuela Yo sí Tuve la oportunidad De ingresar A Estudios Colegios Escuelas Jardines Sí Ya ¿Y cómo le fue a Andrés En la escuela? Pues no me fue mal Tampoco me fue muy bien Pero Ahí se pudo hacer Cosas buenas Ya ¿Y cómo es la relación De Andrés Con su mamá? No Algo mal Todo Todo che No No Mal Mal Hay veces bien Pero siempre mal Siempre mal ¿Y qué le pasa mal A Andrés Con su mamá? Nada Porque yo quiero Otras cosas Que a mí no me No me deja hacer Entonces Por eso Todo se va Todo se va a la mala Ya Quiero hablar un momento Entonces Con la mamá De Adriana Quiero hablar Con la abuela Isabel Permítele Que se exprese A través De tu mente Abuela Isabel La saludo Y le hago Una pregunta Que acostumbro Su nieto Andrés Es inteligente O tonto Doña Isabel ¿Cómo le parece Su nieto? Soy terrible Vío ¿Cómo? Doña Isabel ¿Qué opina usted De su nieto Que no entendí? Doña Isabel Vuelve y le pregunto Su nieto Andrés ¿Es inteligente O es tonto? Andrés ¿Qué dijo la abuela? Inteligente Eso Abuela Dígale eso A su nieto A él le va a gustar Escucharlo Dígale que Es muy inteligente Abuela ¿Usted se siente Orgullosa De su nieto? ¿Qué dijo La abuela Andrés? No Que Que ahí va Ahí va La lucha Ahí va La lucha Abuela Usted que lo conoce A ese nieto Que lleva sus genes Por ese cuerpo ¿Qué consejo Le da usted Hoy a Andrés? Andrés Repite lo que La abuela dice Que no fume Mucha marihuana No fumes Tanta marihuana ¿Qué otro consejo Le da a abuela? Papá Andrés Andrés ¿Qué dice la abuela? No Es que Ya No sabe Qué decir Porque Ya No tiene Otra película Ya Abuela Entonces Ya Muy feliz En su otra En su otra Película Le dice Me viene acá A hueviarme A mí Papá Y yo Yo me puedo quedar quieto Ya Bueno abuela Me despido Porque voy a continuar Con su nieto Ahora Andrés Ve profundo En tus recuerdos A otro momento De tu vida Mientras yo cuento De uno a cinco Y me lo dices Uno Profundo A otro De tus recuerdos Dos Estudiando En la primaria Estoy en la primaria Estudiando Estoy en la primaria Estoy en segundo grado Estoy en segundo grado De primaria ¿Y estás contento? Eh Sí ¿Y juegas Con tus amiguitos En el recreo? Eh Sí Algo Ya Y cuando ellos Hablan De su papá ¿Tú qué piensas Del tuyo? No Pues a mí A mí Mis padres No me favorecieron Y cada uno Se fue Por su camino Sin saber Para dónde Iban Ni nada Solamente se fueron Y ya Entonces yo me quedé De los que se iban Y yo solamente Quedé fuera Y Yo quedé con la Con la propiedad Con el inmueble Y ¿Te quedaste Con la abuela O con quién? Me quedé solo Pero imagínate Un niño pequeño Solo Muy triste O me hicieron Quedar solo ¿Y entonces Qué te ponías A jugar? Me voy a poner El diablo ¿Jugar? ¿Jugabas con el diablo? Sí Él es amigo mío Yo soy amigo Lucifer De Belzebú De Satán Oh Salúdalo de mi parte Dile que a Aurelio Le manda saludes Oye ¿Y a qué jugabas Con mi amigo Con mi amigo Lucifer? Competencias Pero él te las ganas Todas Porque es muy tramposo Yo también competía Con él Y me ganaba A punto de trampas Yo siendo usted No compito con él O si le lograste Ganar alguna vez No Pero yo no Yo no sé Yo Estoy recientemente Un milagro De él Ajá El diablo Ajá Que me colabore Y me fortalezca Y No pues Cuál te va a fortalecer Si él antes Está esperando Que se mueran rápido Para llevárselos Para el infierno A los que más puedan Él no lo va a favorecer No es que A él le gusta Perjudicar a la gente Pues es el diablo Claro está Que es amigo mío Y usted me cayó bien Y yo puedo hablar con él Para que por lo menos Deje que usted Siga su vida Lucifer Yo Aurelio Hoy Te reto A que compitamos A que me saques los ojos Me tuerzas las piernas Me tires al suelo Me pongas a echar babasa Me pongas a decir más tonterías De las que a veces digo Pero eso sí Diablo Lucifer No tengo todo el tiempo Para esperar que lo hagas Te doy chance Hasta cinco Si al llegar a cinco No has hecho nada Te vas para la luz Pero rapidito Uno Diablo No tengo nada Contra tu color Negro o rojo Como te quieras vestir Pero como es que usted Que supuestamente Tenía oficina propia En el paraíso Con internet En esa época En que usted Era el único Que tenía internet Un día Se le reveló El patrón Y se le fue Y no lo volvió A ayudar Se pudo haber vestido Con los colores Del arco iris Bien bonito Pero eso es Que estar asustando A los niños Que casas embrujadas Que el diablo Que el chucho Tan viejo Debería darle pena Dos Sigue pasando el tiempo Y a ti diablo Lucifer Chucho Belsebú Te estoy retando Y eso sí A Andrés Me lo dejas quieto El problema es conmigo Entre usted y yo Tres Sigue pasando el tiempo A ver Esos cachos Esos cuernos ¿Para qué? Para asustar a Andrés Para asustar a los niños Como se ve eso de feo Imagínese Para ponerse una gorra ¿Cómo hace? La tiene que romper Para poder pasar los cuernos Cuatro Sigue pasando el tiempo Y a ti Lucifer Te estoy retando Por muy largos Que tengan los cuernos Y ya se lo dije Me deja quieto Andrés No me lo molesta más Ni me le pone más idas En la cabeza Y me hace el favor Y se quite esos cuernos Que eso le ve muy feo Bueno Lucifer Diablo Chucho Terminó el plazo De tiempo que te di Cinco Se me va para la luz ya Y no me vuelva a molestar Andrés Vaya Usted también va a ser un ángel Si es que los ángeles existen No siga más en esa oscuridad Adiós Listo Andrés Ya lo despaché para la luz Ya eres libre Ya puedes colocar en tu mente Ideas positivas Optimistas Alegres Libre Libre Ahora Ve profundo A otro de tus recuerdos union El p prostu El piso Y esta orden Y esta orden Y esta orden Un cuadro Amerás Y esta orden El piso Como anacona es, la playa, piscina, los locales, los comercios. Ahora vamos a hablar con el que fue tu papá biológico, con Edinson. Permítele que se exprese a través de tu mente. Edinson, te saludo y te hago dos preguntas. ¿Tú fuiste el papá biológico de Andrés? Te puedes expresar a través de la mente de Andrés. ¿Qué quieres tú que Andrés te perdone hoy, Edinson? Edinson, repite lo que diga tu alma, tu espíritu. Díselo Andrés. Andrés, ¿qué dice el espíritu de Edinson? Que tenga fe, que todo va a salir bien, que siga trabajando, echando para adelante. Edinson, ¿y qué quieres que tu hijo te perdone hoy? Y tú, Andrés, repite lo que dice Edinson. ¿Qué quieres que te perdone tu hijo? Andrés, ¿qué dijo Edinson? Nada, que siguiera con mi vida, que él sigue con la él. Muy bien. Insiste el inframundo. Entonces, despídete de él. Él sigue siendo él, se ve que no está muy dispuesto como a cambiar. Entonces, despídete de él. Ahora, Andrés, nos vamos a ir al futuro. Vamos a hacer una progresión al futuro de tu vida. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Mírala en ese espejo. Es el espejo del tiempo. Y vámonos al momento en que tú tienes 40 años. 40 años. Observa ahí en ese espejo tu vida y me dices cómo va. 40 años. Mírala bien. El momento en el que tienes 40 años. Y observa si todavía sigues consumiendo o ya no. Imagínalo en el espejo del tiempo. Es un espejo grande, muy grande. Es como una ventana en el espacio a través de la cual puedes percibir tu vida. Una vida de lujos, de éxito. De negocios, comercios, hostelería. Tantas dudas, así. Muy bien. Ahora vamos a avanzar más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Observa otra vez en esa ventana, en el espacio, en el tiempo. Tienes 50 años. ¿Cómo vas? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Yo vivo con personas muy distintas, pero como familiares. Muy bien. ¿Eres feliz? Conocidos. ¿Eres feliz? Sí, algo. Sí, algo. ¿Y ya tienes familia tuya? ¿Te casaste? No, con un amante cónyuge, esposa, algo así. Muy bien. ¿Tienes hijos? Pues yo veo como tres hijos. Veo tres hijos. Ahora avancemos más en el tiempo, al momento en el que tienes 60 años. Y observa cómo va la relación con tus hijos y con tu esposa. También estudiando. También estudiando. Ellos están estudiando. Ellos están estudiando. Ellos están estudiando. Algunos están ejerciendo sus carreras universitarias. Y en el exterior, por fuera del país. Bueno, ahora vamos más en el tiempo, al momento en que tú tienes ochenta años. Quiero saber si ya eres abuelo. Ochenta años. Sí, sí, ya soy abuelo. ¿Ya eres un abuelo feliz? Sí. Ahora que eres un abuelo feliz, ¿qué consejo le quieres dar a tus futuros nietos? Que sigan por ese buen camino, que no se les vaya a doblar ni a partir del camino. Sí, sigan por el buen camino, no se doblen, no se aparten del buen camino. Bueno, ahora sí ya vamos al final de tu vida, al momento en el que ya tú te tienes que ir, al momento en el que ya tienes que soltar ese cuerpo, ese costal con huesos. Observa si están tus familiares allí despidiéndote. Último día de tu vida. Bueno, como una persona agradable, una vejez como agradable. Murió, una persona de edad, en buenas condiciones. ¿Todo está más tranquilo? Sí. Más todo transparente, no hay color ni impuro. Perfecto, entonces vete a la luz, sigue tu camino. Regresa a tus orígenes. Vete en paz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Ahora desde la luz. Ahora que ya terminaste esa vida que pasó. ¿Qué consejo le quieres enviar a Andrés, allá en el año 2023? ¿Qué le quieres decir? Porque no me preocupes por nada material, que lo material no vale nada. Lo material no vale nada. Cuida tu alma, cuida tus sentimientos, cuida tu familia. Con respecto a esa decisión que él tomó hoy, de cambiar su vida, ir por el camino recto, ser feliz. ¿Qué opinas? ¿Que fue una buena decisión? Sí. Estamos de acuerdo, fue una buena decisión. A partir de hoy su vida comienza a cambiar. Para llegar a ser ese futuro papá y abuelo feliz. ¿Consideras entonces que ya Andrés está listo para comenzar ahora mismo esa segunda fase de su vida? ¿Libre de drogas? ¿Libre de marihuana? Sí. Muy bien. Entonces me despido porque ya voy a finalizar el proceso. Andrés, prepárate. Hoy comienzas, ahora mismo, tu nueva vida. Voy a contar de uno a cinco. Abre los ojos y la comienzas. Libre. Uno. Te sientes libre, liviano. Dos. Sigues tomando el control de tu mente y tu cuerpo. Ahora sí. Tres. Sigues tomando el control de tu vida. Eres el jefe, el dueño de tu vida. Y tú la decides. Cuatro. Preparado que va a regresar ya y tomar el control el nuevo Andrés. Preparado. Cinco. Abre los ojos. Bueno Andrés. ¿Te sientes ya listo, preparado para empezar esa nueva vida? Eh, sí. Libre de todas esas porquerías de antes. Libre. Eh, sí. ¿Qué consejo le quieres dar a los que estén pensando tomar como tú esa decisión que hoy tomaste? ¿Qué consejo les das? Si lo hagan, si lo hagan, si lo hagan para que tengan una próspera vida, porque si vean cómo están, van a terminar mal. Muy bien. Muy mal. Muy bien. Muy bien. Pues siéntete orgulloso de ese cambio que hoy decretaste. Y te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. A todos los que hoy decidieron lo mismo que tú. ¿Permites compartir esta experiencia con otros campeones? Eh, sí, también, sí. Muy bien. Entonces, pásame a la mamá, yo me despido también. Ya la puedes llamar. Gracias. Chao. Bueno Adriana, yo pienso que no fue bien. Mejor de lo que yo esperaba. Pienso que sí. Qué bueno. Qué bueno. Me alegra mucho. Es cierto que él autorizó compartir la experiencia. ¿Tú también autorizas para enseñanza de otros? Sí, claro. Bueno, entonces me despido y te explico cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Ya. 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 La grabación. Ya. La grabación.